saludos buenos días como están espero que espero que estén bien en el día de hoy nuestra receta hablada le vamos a decir o le vamos a mostrar o le vamos a enseñar cómo hacer un coliflor picante los ingredientes que vamos a necesitar para esta pequeña receta serán 4 o 6 gramos de coliflor congelada ok gracias Gracias. 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 Agregar también el chorrito de vinagre que le dará un toque con el coliflor rico. Luego, escurre los ramitos de coliflor, ponlo en un plato y riega con aceite condimentado de sartén. Y ya ustedes saben, espero que esta receta sea de buen agrado para usted. Después de que esta es nuestra sección de recetas habladas. Aquí encontrará una serie de recetas habladas que usted podrá escuchar mientras va preparando estas hermosas y deliciosas recetas que estamos elaborando para usted. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Visite nuestra página web de puertoplata.com. En la sección recetas serie 37 encontrarás también un número de recetas con videos, algunos textos que puedes traducir en su cocina. y nos despedimos, nos despedimos. Hasta la próxima. Ya tendremos una nueva receta hablada para usted y que sea de gusto. Música